Hoy vinimos a hacer entrega de una ambulancia de última generación. Es una ambulancia para atender la salud pública en Olavarría. Muy contentos también con la combi para la escuela especial. Hemos entregado hoy equipamiento, camión para la recolección y para la disposición de los residuos. Hoy estamos acá haciendo uno de los actos más lindos para la familia, para quien, como a nosotros les toca, poder entregar una vivienda. Siempre es hermoso, pero también es hermoso que cuando empieza una vivienda se termine. Cuando se empieza una obra se termine. Por eso también acabamos de firmar un convenio para obras de luminaria, para obras de pavimento, para obras de cloaca, que tanto necesito Olavarría. No es simplemente un acto político, un hecho. Estamos cumpliendo con un derecho. Hay obligaciones que tiene el Estado. Así que entregar una vivienda, más que nada y antes que nada, es reconocer primero y cumplir después con un derecho. Acá estamos, haciendo lo que nos corresponde, haciendo lo que es nuestra obligación, cumpliendo para lo que nos votaron, pero también reclamando al Gobierno Nacional que no puede cortarle la plata y sacársela del bolsillo a los maestros y maestras. No sé cuánto vamos a poder hacer para contrarrestarlo y para acompañar. Vamos a hacer lo imposible. Cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. Hay una respuesta a una demanda de tantísimos años, donde el gobernador, con sus ministros, allá por marzo del 2022, tomó el compromiso de una deuda histórica que tenía la provincia de dar finalización a este barrio educador. Acá se ve el trabajo mancomunado y articulado del Gobierno Provincial, con el cual venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Axel me decía, la gestión política es el hecho concreto de resolverle los problemas a la gente. Y la verdad que lo que hoy estamos haciendo es eso, resolviendo problemas para la gente. De ahí donde efectivamente hay un Estado que se quiere achicar nosotros con la cabeza, por supuesto, del señor gobernador. Queremos estar presentes para traer soluciones.